¿Qué podemos esperar del TAC espectral en la patología pulmonar? ¿De acuerdo? A ver, ahí estamos. Bueno, ¿qué consideramos con el TAC espectral? ¿Qué es lo que permite el TAC espectral? Bueno, con el TAC espectral lo que estamos intentando es caracterizar los diferentes tejidos del organismo basándonos en aquellas diferencias que podemos ver en la atenuación de rayos X por la utilización de niveles altos y bajos de energía. Cuando los rayos X interaccionan con el organismo, fundamentalmente lo hacen a través de dos efectos, uno que es el efecto fotoeléctrico, que sería el fundamental, y otro que es el efecto cócton o la distorsión de cócton. El efecto fotoeléctrico es un efecto que está muy relacionado con el nivel de energía de los rayos X y cuando interacciona con el organismo, fundamentalmente lo hace con aquellos átomos de alto número atómico. Mientras que la distorsión o la dispersión de cócton lo hace con aquellos elementos de bajo número atómico. ¿Qué elementos de alto número atómico tenemos en el organismo? Fundamentalmente el calcio, pero también podemos jugar con aquellas sustancias que nosotros administramos, como es el diólogo. ¿Qué elementos tenemos de bajo número atómico? Pues fundamentalmente nos encontramos con el hidrógeno y con el oxígeno. Para poder hacer un TAC espectral lo que vamos a necesitar de entrada es disponer de un equipo que nos permita hacer una adquisición con alta y con baja energía. Esto lo podemos conseguir de dos maneras. Una, utilizando equipos con doble tubo de rayos X, uno que genera generalmente entre 70 y 100 y otro entre 140 y 150, o si disponemos de TAC que solo tienen un tubo de rayos X, los diferentes fabricantes han desarrollado una serie de sistemas. El más utilizado habitualmente es que sea la fuente de rayos X la que vaya alternando de forma muy rápida la energía con la que emite. Generalmente entre 80 y 140. También hay otros fabricantes que lo que hacen es colocar un filtro en el haz que hace que ese haz lo divida en dos, uno de baja energía y otro de alta energía. Podemos recurrir a la solución, digamos, más sencilla, que sería hacer una primera hélice de una energía y una segunda hélice de la segunda energía. Y lo que viene a ser la solución más novedosa que nos ofrecen a los fabricantes es contar con un detector dual que sea capaz de detectar por una parte los fotones de baja energía y por otro lo de alta energía. Bueno, una vez que hemos hecho un estudio utilizando cualquiera de estos sistemas de doble energía, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una serie de imágenes, una imagen que nos van a permitir ir valorando los diferentes tejidos del organismo. El sistema de TAC espectral, el sistema de doble energía, nos va a permitir para empezar poder tener un estudio virtual sin contraste. El equipo es capaz, el software del equipo es capaz de eliminarnos aquellas áreas que se han realzado con el yodo y de esa manera obtenemos un estudio sin contraste, lo que tiene sus ventajas a la hora de reducir la dosis de los pacientes. Además, podemos obtener estudios virtuales monocromáticos, es decir, como si solo estuviera emitiendo el equipo en una sola energía. Y esos estudios virtuales monocromáticos generalmente oscilan entre los 40 y los 140 kiloelectronvoltios. Además, podemos obtener imágenes de promedio ponderado, imágenes de descomposición, que fundamentalmente los que utilizamos son mapas donde comparas dos elementos, que suelen ser, por la diferencia entre su peso atómico, el yodo y el agua o también el calcio y el agua. Y por último, podremos obtener mapas de densidad de yodo. Como decíamos, al final lo que vamos a conseguir son una serie de grupos de imágenes que nos van a permitir reducir mucho la dosis de contraste y aparte de que reduzcamos la dosis de contraste, sin embargo, lejos de ser capaces de ver peor las áreas que realzan, al contrario, vamos a mejorar la detección de ese contraste. ¿Y por qué vamos a mejorar la detección de ese contraste? Porque, gracias al efecto fotoeléctrico, el efecto fotoeléctrico se va a potenciar sobre todo en aquellos momentos en que la energía que nosotros estemos administrando sea un poquito superior a la energía que une los electrones de la capa más interna de los átomos, que es la capa K. En el caso del yodo, esa energía está en 33 kiloelectronvoltios, por eso los mapas de monocromáticos que solemos utilizar y donde se supone que mejor vamos a poder valorar la detección del yodo son aquellos de 40 kiloelectronvoltios. Como decíamos antes, como podemos obtener un estudio sin contraste virtual, ya vamos a evitar el tener que realizarlo. Además, vamos a poder valorar mucho mejor los realces del contraste, obteniendo mapas. Y otra utilidad que tiene, que se usa mucho en patología osteoarticular, es que vamos a conseguir reducir todos aquellos artefactos metálicos que se producen en los pacientes con prótesis. En este gráfico, lo que viene a representarse es por qué con 40 kiloelectronvoltios tenemos una mejor visualización del contraste. Y eso se debe a que, en este estudio que se hizo en el año 2018, se fue comparando el grado de la atenuación que tenía el yodo a diferentes energías monocromáticas y partiendo de 70 kiloelectronvoltios, que es la imagen que teóricamente más se asemeja a la imagen convencional del TAC, a la que estamos acostumbrados, a medida que vamos reduciendo, vemos cómo el porcentaje de atenuación de ese yodo aumenta significativamente, siendo mayor en 40 kiloelectronvoltios. Bueno, una vez que ya hemos hecho una aproximación a lo que es el TAC espectral, ¿cuáles son las aplicaciones más habituales? Las aplicaciones más habituales están relacionadas por esta capacidad tan importante de detectar el yodo. Por eso, las primeras aplicaciones que se empezaron a utilizar eran en todos aquellos estudios angiográficos. Aparte, en estudios angiográficos, tiene su utilidad, como hemos dicho antes, para valorar las prótesis metálicas en osteoarticular. Se ha utilizado también mucho en la patología gotosa, haciendo mapas en lugar de yodo-agua, mapas de calcio-agua. Tiene su utilidad para poder identificar los componentes de las piedras renales. Tiene una importancia, o se le ha dado mucha importancia, a la patología en cabeza y cuello, porque en lesiones hiperdensas, porque por ejemplo presentan un sangrado, la capacidad de poder valorar qué zonas están realzando o no, nos pueden permitir ver lesiones subyacentes a esas hemorragias, donde antes no conseguíamos distinguir nada. Y una de las aplicaciones más importantes también, o donde se considera que se tiene más utilidad, es en intentar caracterizar de forma más precisa lesiones de pequeño tamaño a nivel hepático. Pero como decíamos, fundamentalmente, el estudio fundamental donde se ha validado su aplicación es en estudios angiográficos, donde conseguimos no solo aumentar la capacidad de detección, sino que encima lo hacemos consiguiendo reducciones de las dosis de contraste que están entre el 50 y el 70% del contraste que utilizábamos antes. Bueno, pues vamos a empezar con las diferentes aplicaciones en la patología pulmonar, como decíamos. Aplicación fundamental o grupo de aplicaciones fundamentales, la patología vascular. Dentro de la patología vascular, la indicación PRINCES sería el T. La principal indicación nos permite aumentar la visualización y además lo hacemos reduciendo la dosis de contraste, lo cual puede ser muy importante en pacientes que por su patología de base, en pacientes con insuficiencia renal, etcétera, etcétera, sea necesario intentar afinar lo máximo, llegar a un diagnóstico, pero intentando administrar una dosis de contraste mucho más contenida. Por ejemplo, este es el caso de un paciente de un estudio de TAC, un estudio de TAC convencional, un agiotactece de TAC en proyección coronal y proyección axial, que ya vemos un defecto de reflexión en la arteria interlobal descendente, otro en la derecha, y cuando vemos el mapa de yodo agua, lo que podemos ver es como en las bases pulmonares hay una disminución de la concentración de yodo en relación al resto del pulmón, lo que nos está reflejando la disminución de la perfusión en estas áreas por la existencia del termomorbolismo pulmonar bilateral. La interpretación de estas imágenes podemos comenzarlas al revés, es decir, podemos empezar viendo primero el mapa de yodo agua, donde lo que vemos es, por ejemplo, en esta imagen una disminución de la perfusión en zonas parasagitales, para vertebrales en el pulmón derecho y en zonas basales periféricas del pulmón izquierdo, y que luego cuando nos vamos a las imágenes de TAC convencional, vemos defectos de reflexión como este, que en un pase muy rápido podrían pasarnos desapercibidos. Otro tercer caso de otro paciente con TEP, esta sería la imagen convencional, la imagen bastante normal, sin embargo, cuando vemos, este es un equipo, está hecho con un equipo Philips, donde ellos hablan de los mapas de Z efectivo, vemos que hay un área de menor perfusión que se confirma en el mapa de densidad de yodo. Vemos que hay un área menos profundida, lo que nos indica que estamos ante un trombomorbolismo. Otra patología vascular que podemos tener, y donde también nos puede aportar su utilidad, para aquellos pacientes con hipertensión pulmonar. Volvemos a comenzar con un mapa coronal de yodo agua, donde vemos como hay una distribución heterogénea parcheada con áreas donde hay mayor concentración de yodo, en comparación con otras áreas donde tenemos menos, como por ejemplo, esta, 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 pero también tenemos otras áreas. Y cuando vemos la imagen convencional de TAC, aparte de la dilatación de cavidades derechas, sí que podemos ver una distribución vascular con áreas de menor vascularización, pero que es mucho más evidente cuando tenemos este tipo de mapas de yodo. Pero aparte de esta patología vascular, cada vez se está utilizando más, o cada vez se están buscando más, la utilidad del TAC espectral en una patología muy importante a nivel pulmonar, como es la patología tumoral. Y en la patología tumoral, ¿para qué nos puede servir el TAC espectral? Primero, de cara a valorar de forma mucho más precisa la respuesta. Todos sabemos que con los tratamientos que van dando los pacientes, los que van dando los oncólogos y los oncólogos radioterapéuticos, cada vez nos cuesta más diferenciar cuánto es lesión tumoral residual, cuánto son lesiones cicatriciales, y cada vez es más importante que seamos más precisos en esta valoración, porque el mantenimiento o no de los tratamientos o el paso a tratamientos más agresivos va a depender de nuestra capacidad para diferenciar la respuesta. También nos va a servir para poder diferenciar qué parte de una lesión es más tumoral como tal, de qué parte es aterectase asociada, que a veces con un TAC convencional podemos tener dudas en dónde están los límites, lo que al final nos afecta a la estadificación TNM. Como decía antes, nos puede diferenciar qué lesiones realmente son lesiones tumorales y cuáles son lesiones que han quedado residuales a los tratamientos de radioterapia o a reacciones o a tratamientos de ablación de algún tipo. Igual que en el hígado, decíamos que tenía una utilidad en el diagnóstico o intentar mejorar la capacidad diagnóstica en lesiones pulmonares, en lesiones hepáticas de pequeño tamaño, también podemos hacer lo mismo en el pulmón. Nos puede ayudar en el diagnóstico de lesiones nodulares milimétricas, nos puede también aportar su granito de arena. También nos puede servir para valorar las adenopatías, porque también podemos ver qué adenopatías captan o no y eso puede servir también de cara a la guía de tratamiento de procedimientos diagnósticos como el EBUS, donde ya podemos dirigir mucho mejor cuáles son los niveles adenopáticos que pueden dar mayor rentabilidad diagnóstica. Y por último, hay algún estudio donde se utiliza la valoración de los englozamientos pleurales. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, esto sería un caso que me ha proporcionado General Electric, que pertenece a un paciente que tiene una masa iliar derecha, pero aparte de esta masa iliar derecha se aprecia una lesión nodular cavitada en el otro mitórax que cuando hacemos la ventana de mediastino pues seguimos viendo esta masa iliar que pierde límites con el resto de estructuras, pero la masa cavitada nos aporta muy poca información en esta ventana, pero en el mapa de yodo calcio podemos ver cómo hay un realce similar en áreas de lilio a en la lesión nodular, por lo cual podemos por lo menos hacer un diagnóstico de aproximación de que esta lesión nodular probablemente sea un nódulo metastásico contralateral. Otro caso de patología tumoral, en este caso donde lo que tenemos es un paciente con una masa que en el tab convencional vemos que tiene unas zonas de necrosis y que cuando hacemos los mapas de yodo y los mapas de la línea Z podemos ver las áreas que realzan y que nos van a servir para ir valorando de forma progresiva si tenemos una respuesta clara o no. Más ejemplos de patología tumoral o más ejemplos de patología posiblemente tumoral donde nos puede servir de utilidad en el tag espectral. Esta es una imagen de un tag de toras con contraste de una incidencia axial donde vemos la existencia de adenopatías medias cínicas para traqueales que cuando utilizamos en lugar de la ventana convencional que sería 70 kilonelectrón voltios aproximadamente utilizamos una ventana a 40 kilonelectrón voltios vemos como la adenopatía para traqueal en la izquierda presenta un realce muy intenso que si comparamos con la previa pasa mucho más desapercibido y que lo podemos ver también en el mapa de densidad de yo es decir que en este paciente si tuviéramos que dirigir una toma de muestras de diagnósticas tendríamos que orientar fundamentalmente hacia esta adenopatía para traquea derecha. Por último como patología tumoral existe un estudio que publicó Lenguar en el año 2019 donde lo que intentaba era valorar la utilidad del TAC espectral en la mejoría de la detección de lesiones nodulares de engrosamientos pleurales para diferenciar aquellos engrosamientos pleurales no calcificados benignos de posibles afectación metástase. él compara las imágenes de TAC convencional con las imágenes de los mapas de yodo con imágenes de PET donde podemos ver igualmente que en las imágenes de mapa convencional no es tan evidente estos realces que si vemos en los mapas de de yodo y que se confirman en el estudio de PET y que permitían aumentar la sensibilidad en más de un 10% pasando del 83% a más del 90% pero sobre todo permitió aumentar la especificidad pasando de cifras del 60% a más del 80%. Otra patología que no es claramente pulmonar pero que no me resistía a ponerla pues es en todo tipo de patología órtica es decir este paciente por ejemplo donde tenemos una masa densidad agua superpuesta a la silueta mediastínica en el estudio TAC observamos la existencia de un aneurisma sacular y podemos efectuar una reconstrucción 3D y todo esto con aproximadamente 40 cecias de contraste por lo tanto y como conclusiones aunque la indicación fundamental a nivel pulmonar de estos estudios de TAC espectral serían los estudios vasculares tenemos que considerar cada vez más las ventajas que nos pueden aportar en la patología tumoral y plantearnos si tenemos que incluir la adquisición en modo espectral en los protocolos diagnósticos está claro ya las sociedades están de acuerdo que en los estudios de agio hay que hacerlos si dispones de equipos en estudios de doble energía para poder hacer estudios espectrales pero en un futuro tendremos que pensarnos si también tendremos que hacer o en qué momentos puede estar indicado hacer la estadificación o hacer el seguimiento de patologías tumorales pulmonares con estudios de doble energía porque hasta el momento la mayor parte de los equipos de los que disponemos al ser equipos donde los detectores son convencionales la planificación de que queremos hacer un estudio de doble energía la tenemos que hacer de forma previa mientras que los estudios los equipos ya cada vez más modernos son aquellos que disponen de detectores dobles o de detectores múltiples te evitan la necesidad de tener que hacer este tipo de planificación pre pre estudio y con esto habría concluido mi mi